muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantenga siempre actualizado de estas y otras información amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el centro de operaciones de emergencias COE informó que mantiene 15 provincias en alerta por los remanentes de un sistema frontal al noroeste del país por inundaciones repentinas urbanas y rurales crecidas de ríos arroyos y cañadas así como deslizamientos de tierra están en alerta amarilla las provincias monte cristi espayage puerto plata bar verde y santiago mientras que en verde están monte plata maría trinidad sánchez duarte sánchez ramírez samaná hermanas mirabal la vega monseñor noel santiago rodríguez y da jabón hasta el momento unas 393 viviendas se han visto afectadas de las cuales hay cuatro destruidas asimismo reportaron dos comunidades incomunicadas más tres puentes y dos carreteras afectadas gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias